¡Hola cuquineros! Hoy os voy a preparar estas riquísimas tortitas de ajo y perejil perfectas para comerlas como aperitivo o para acompañar vuestras sopas o cocidos. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Estos son los ingredientes para la receta de hoy. Unos 200 o 300 gramos de pan rallado, dependiendo del tamaño de los huevos. Dos huevos grandes, tres ramitas de perejil, dos dientes de ajo, un chorrito de vino blanco y 100 ml de leche. Empezaremos mezclando los huevos con el ajo y el perejil. Y mezclaremos. Ahora añadiremos el vino, la leche y sal. Y poco a poco iremos añadiendo el pan rallado. Una vez tenemos la mezcla hecha, la dejaremos reposar unos dos o tres minutos y pasaremos a freírla. Ahora hemos puesto una sartén al fuego con un dedo de aceite y pasaremos a freírlas. Cogeremos una cucharada y le daremos forma hasta que se os queden así. Una vez han pasado dos o tres minutos, les daremos la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! y así de rica se han quedado las tortitas de ajo y perejil espero que os haya gustado esta receta y también espero que la hagáis en casa si te ha gustado el vídeo dale al me gusta si te ha gustado el canal suscríbete y si quieres seguirme en mis redes sociales te las dejo en la cajita de información nos vemos en la siguiente receta Chau Chau